hola qué tal amigos como siempre espero que se encuentren de lo mejor en este vídeo vamos a revisar por qué es posible tocar una escala en una posición abierta tocando cuerdas al aire así por ejemplo que sería la escala de do y porque es posible colocarla en posiciones con patrones sin cuerdas al aire por ejemplo aquí y también porque se puede tocar una escala a lo largo de todo el mástil de arriba para abajo en las cuerdas por ejemplo acá de hecho este es un vídeo que podría ser una continuación de uno que subió hace tiempo en el cual explico cómo se hace una escala y cómo se aplica la guitarra allí te expliqué la escala mayor de do que como repaso rápido es así repasando rápidamente la escala mayor de do inicia precisamente con un do que es el tercer traste de la quinta cuerda después un re con la cuerda número 4 al aire posteriormente un mi en el segundo traste de esta cuerda un fa después en el tercero seguimos con un sol con la tercera cuerda al aire posteriormente un la colocando el segundo traste de esa cuerda un si que es la segunda al aire y cerramos de nueva cuenta con un do en el primero de la segunda cuerda pero más agudo que el primero de tal forma que todo junto suene así si bien este vídeo no es específico de técnicas de mano derecha izquierda te aconsejo que tu mano derecha haga movimientos alternados con índice y dedo medio para que así pueda fluir más rápido tu movimiento ahora bien una vez revisada la escala de forma abierta también podemos tocar la misma escala con patrones que aplican para todas las escalas mayores en particular lo que tenemos que hacer es localizar la nota raíz en este caso ya la habíamos encontrado y es el tercer traste de la quinta cuerda y a partir de allí podemos hacer un patrón que es así y estamos tocando exactamente la misma escala solamente que con un patrón cerrado vamos a revisar este patrón de acuerdo a como nos encontramos en la nota raíz tomando en cuenta que las escalas con la mano izquierda deben de tocarse en orden un primer traste con el dedo índice segundo con el dedo medio tercero con el dedo anular y cuarto con el dedo meñique que son representados casi siempre con el dedo 1 2 3 y 4 de tal forma que el patrón va a fluir así en la quinta cuerda hacemos 2 4 refiriéndonos a nuestros dedos después bajamos haciendo 1 2 4 y en la tercera cuerda hacemos 1 3 4 de tal forma que despacito quedaría 1 4 1 2 4 1 3 4 y está en ti memorizarte ese patrón porque aplica para todas las escalas mayores si te fijas suena bastante similar por no decir que suena igual y yo insisto que ese patrón ubicando una nota en particular aplica para hacer la escala mayor de esa nota en este caso estamos en un do pero si la movemos a el quinto traste de la quinta cuerda ya estaríamos en un re y si repetimos el patrón es la escala mayor precisamente de re y sonaría así y esto aplica para todas las notas que vayamos encontrando a lo largo de la quinta cuerda ahora bien vamos a revisar el patrón completo en este caso podemos ubicar un do en el octavo traste de la sexta cuerda y vamos a aplicar el mismo patrón que acabamos de revisar a partir de aquí estoy haciendo exactamente el mismo 2 4 1 2 4 1 3 4 si te fijas suena más agudo pero aún así tiene las características de la escala mayor abierta el detallito aquí está en que como iniciamos a partir de la sexta aquí si podemos continuar la escala completa en todas las cuerdas completito debe de salirte así en un momento te lo explico aquí vamos a ubicarnos en la última nota del primer patrón a partir de aquí ya tenemos otra nota raíz y vamos a hacer lo siguiente vamos a iniciar con el cuarto dedo en la cuarta cuerda y después vamos a poner 1 3 4 de la tercera después 2 4 de la segunda y por último 1 2 de la primer cuerda de tal forma que solamente ese cachito te suena así y de esta manera podemos tocar un patrón completo a lo largo de todo el mástil de arriba a abajo y es con esto que tenemos las bases para poder improvisar al menos en la escala mayor en específico de do pero insisto como es un patrón se puede colocar en cualquier nota si nosotros estábamos en un do en específico aquí en el octavo traste de la sexta podemos por ejemplo tocar la escala pero en sol iniciando a partir del tercer traste de la sexta ese sería el primer patrón y lo continuamos cerrando el patrón completo y aplicaría para todas las notas solamente hay que identificarla por ejemplo sol aquí en el tercero la en el quinto si en el séptimo traste do que ya habíamos revisado o bien también podemos hacer la ubicación a partir de la quinta cuerda como do en el tercero de la quinta re en el quinto de la quinta mi en el séptimo de la quinta y repetimos el patrón te aconsejo que tomes este vídeo con calma y que practiques estos patrones y los memorices y posteriormente ya le agregamos un poquito más de sustancia a este pequeño curso de escalas para hacer unos masters improvisando recuerda que me ayudas mucho dando like al vídeo suscribiéndote al canal y por supuesto comentándome y compartiendo el vídeo recuerda guitar tutos